No, no vayas al baño 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 Ojo panda, que acá hay una trampa Y esta explota, no es una flashbang ¿Cómo haces el disparo? ¿La puedes armar de este lado? Gordo, si vos me abres la puerta ¡Aaaaaaah! ¿Qué pasó? Ya adelante No, 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 no No, no, no Van a agregarle más Diálogo a los civiles Y... ¿Cómo se dice? Un casualidad de otro lado Re casual hablando Reventando en la cabeza a otro Mano, pues esta como un tío diciendo Estas lleno de plomo y despues pregunto ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasó? Oh no ¿Qué pasó? ¡Gordo! ¿Qué es este? Me pegué con el anito a la puerta Y la comienzo Puta que te pari... ¡Concha bien de mi madre! ¡Pare! ¡Qué pasó! ¡Había una civil y le puse una boludo! ¡Concha de la lue! ¡No, no, no! ¡Pará, para, para! ¡Abriré, abriré! ¡No, wey! ¡Correte de espalda! ¡No, me mata a mí! ¡La concha de mi madre! ¡Esperá que me escondas, pelot... ¡Ah! ¡Abriré! ¡Qué hijo de puta, loco! ¡12 minutos, 4 reinicios! ¡No, la puta madre! Bueno, vamos a hacer como si recién salgo de la Academia ¿Ves lo que venimos haciendo hasta ahora? ¡Abriré! ¡Ay, wey! ¡Concha de ira! ¡No puedo escuchar mi manos! Me parecía que estaba saliendo en lo muy lento Y lo bajaron Y voló Vos sos Gaspi Gaspi mienta Uhhh que horror Yo no fui, yo estoy afuera ¿Quién le está disparándole a René? Reo No, 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 ese es el señor Ok, hay dos Renes Acá hay dos Ren enfrente Dos pisos abarates ¡No, es Ren, es Ren! ¡Es Ren! ¡Es Ren! ¡Ups! Es más difícil ¡No, gordo! ¡Gordo, estúpido! ¡Estúpido de mierda! ¿Qué hizo? ¿Por qué me lo disparaste, estúpido? Porque me miró mal Para, gordo, que me muero Yo dije No, no, no se muere Me enferéado Gordo, la mía sí mata Para, gordo Basta Soltame Soltame, gordo O matame Pará, Riego, Riego Pará Vení que te quiero mostrar algo No, no El pelotudo fue a un Ren que estaba atado Y le metió un escopetazo Y le metió un escopetazo en el lugar Uno, no era un Ren Era un ex-terrorista Y me dijo Ah, pará, mirá, mirá Ey, ey Está viva Ah, ¿entonces matamos a Riego por nada? Ay, por qué recarga aquí, boludo Bueno, perdón ¿Dónde está Maxi? Maxi ¿Cómo se, gordo? ¿Dónde estás? Adiviná Tengo miedo de preguntar No, la concha Lo veo ¡No, no! ¡Ya lo maté! ¡No! ¡Lo maté a Shorby y lo maté! ¡Van a disparar! Dios, se llue de nuevo ¡Resa malena! ¡Resa malena! ¡Resa malena! ¡La puta que te parió! Bueno, arrestanos, Shorby Bueno, che Está bien, a través de la puerta Ya no está más ¿Había alguien? Muerto, 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 muerto ¿Tengo otro más? ¡Soy yo ese gordo, tarabo! Ahí está Mira, esto es eso Pero no puede ser que estemos perdiendo En los primeros 5 metros, boludo ¡Soy yo ese gordo! ¡Gracias!